Hola amigos, soy Ruth Mireles y estoy muy contenta de poder saludar este día a mi querido amigo y maestro Ramón Aguirre. Aquí les invito a que vayan a escuchar al Encanto todos los viernes y sábados. Por allá estaremos también visitándolo para escuchar y deleitarnos con su voz. Recuerden que como México no hay dos, hagamos que libre nuestra música. ¡Viva México!